El gringuito ese me gusta, el de naranjo El chiquitito es el chiquito Sí, mire, mire Es despierto El premio, el premio El premio, el premio Ella quiere su premio al tiro No, si esta no da punta Esa hace que está haciendo las cosas y está pidiendo que quiere Ya Ya, espérate, espérate Ya, espérate, espérate Ya, espérate Sáquete este Sáquete el polerón ¡Bien! ¡Bien! ¿De quién es el plomo? ¿El plomo de quién es este? ¿De quién es el plomo de quién es el plomo? ¿De quién es el plomo de quién es el plomo de quién es el plomo de quién es el plomo bueno? ¡Wow! ¡Opa! El blanco, sí. El blanco, sí. El blanco, sí. El blanco, sí.